Para tener un mejor entendimiento de flexibilización cuantitativa en el contexto americano, especialmente en el contexto del que habla Bain Bernanke, quiero leer esta cita que dijo Bain Bernanke en un discurso que dio en la Escuela de Economía de Londres el día 13 de enero del 2009. Esto se dijo un poco después de que toda la locura de crisis financiera ocurriera, aunque todavía seguía un poco. Él dice, nuestra aproximación a cual puede ser descrita como flexibilización de crédito se asemeja a flexibilización cuantitativa en un aspecto, entonces él está diciendo que no es flexibilización cuantitativa, aunque en realidad lo es, implica una expansión de la hoja de balance del Banco Central. Así que, sólo para entender de lo que se está hablando, el Banco Central tiene pasivos y activos como cualquier otra corporación, y los activos más los patrimonios deben emparejarse con los activos, pero por simplicidad tengamos a los activos y a los pasivos juntos. Digamos que esta es aquí la hoja de balance del Banco Central. Estos son sus activos, activos, y estos sus pasivos. Aquí va pasivos, y este es su patrimonio, aunque el patrimonio de la Reserva Federal es un poco extraña, no es como el patrimonio tradicional que obtiene todo el exceso de beneficios, todo el exceso de beneficios aquí va al gobierno de Estados Unidos. Pero cuando la Reserva Federal imprime dinero, lo que hacen literalmente es crear activos y pasivos de compensación. Entonces, cuando imprimen dinero, digamos que están imprimiendo dinero aquí, eso supongamos, usemos de imaginación, ok. Es dinero, es dinero que están imprimiendo, así que notas de la Reserva Federal están siendo creadas, estas son notas que son esencialmente dólares, aquí lo dibujo el dólar, siendo impresos física o electrónicamente. Después tienen una compensación de pasivos que están pendientes, están diciendo, estas son notas que nosotros hemos creado, notas pendientes es el otro lado de la hoja de balance. Y analizando el enunciado, cuando dice flexibilización de crédito se asemeja a flexibilización cuantitativa en un aspecto, implica una expansión de la hoja de balance del Banco Central, esta es la hoja de balance del Banco Central, que es esencialmente lo mismo que imprimir dinero, luego el Banco Central hará que estas notas entren en circulación saliendo al mercado y comprando activos. Comúnmente cuando la Reserva Federal está enfocada en tasas de interés a corto plazo, como tasas de préstamos a corto plazo entre bancos, usará estos para comprar deudas a corto plazo, que incrementarán la cantidad de dinero, allá afuera la cantidad de dólares, y bajará la tasa de interés para gente comprando y vendiendo dólares, la bajará, o mejor dicho pidiendo y prestando dólares, no comprando y vendiendo, sino pidiendo y prestando. Y es que la tasa a corto plazo de los bancos bajará porque hay más dólares en las calles, y eso es lo que normalmente preocupa a la Reserva Federal. Y dicen, mira, flexibilidad cuantitativa es simplemente esta idea de expandir la hoja de balance. Ahora sigamos leyendo. Dice, como sea, en un régimen de flexibilidad cuantitativa, el enfoque político es la cantidad de reservas bancarias, las cuales son pasivos del Banco Central. La composición de préstamos y valores en el lado de los activos de la hoja de balance del Banco Central es incidental. Lo que se está diciendo es, en flexibilidad cuantitativa tradicional, el Banco Central dice lo siguiente, dicen, bueno, mira, a mí solo me importa imprimir dinero, por consiguiente sus pasivos crecen, entonces aquí lo que tenemos son notas pendientes, nuevamente. Y aquí la altura es proporcional al dinero impreso, supongamos que este es otro trillón de dólares que se está imprimiendo, es proporcional. La Reserva Federal dice, bueno, en flexibilidad cuantitativa tradicional lo que el Banco Central quiere es imprimir dinero y sacarlo a circular, a que circule, realmente no les importa el uso del dinero. Entonces, bueno, si salen, por supuesto, a comprar activos, usualmente activos de tesorería. Y después, ¿qué más dice? Dice, en efecto, aunque el enfoque político del Banco de Japón, entonces está comparando relativo a lo que hizo Japón cuando ellos se toparon con precios deflacionarios, dice, en efecto, aunque el enfoque político del Banco de Japón durante el periodo de flexibilización cuantitativa fue algo multifacético, la orientación general de su política fue medido ante todo en términos de su objetivo para reservas bancarias. Y lo que esto nos dice es que cuando los japoneses intentaron terminar con su crisis deflacionaria, siguieron imprimiendo dinero, siguió incrementando el lado de los pasivos de la hoja de balance, siguieron imprimiendo dinero. Y sí, usaron ese dinero para un montón de cosas, sí lo usaron para comprar un montón de activos, pero el enfoque de su intervención fue la cantidad, cuánto imprimieron, realmente a ellos no les importó a dónde iba ese dinero, no les importó eso, no querían realmente cambiar lo que ocurría en el mercado en los cuales participaban. Ahora, bueno, sigamos leyendo el discurso. En contraste, la aproximación de flexibilización crediticia de la Reserva Federal se enfoca en la combinación de préstamos y valores que sostiene y cómo esta composición de activos afecta las condiciones de crédito para el ocupante de la casa y negocios. Lo que dice básicamente es que mecánicamente se está haciendo lo mismo que Japón hizo, se está incrementando la hoja de balance, lo cual es análogo a imprimir dinero. Y también se está comprando un montón de cosas justo como lo hizo Japón. Japón tenía una aproximación multifacética y así es como ponían el dinero en circulación. Pero lo que Bernanke dice es que la aproximación no solamente se enfoca en la cantidad de dinero que se está imprimiendo, no, el enfoque está en dónde se está imprimiendo ese dinero para ser trabajado. Es decir, cómo se puede usar ese dinero que fue impreso para proporcionar liquidez, para facilitar las cosas en ciertas partes de la economía. Para entenderlo, para entender de lo que se habla voy a dibujar aquí una curva, una curva de rendimiento. Aquí dibujo la curva, aquí tenemos en el eje horizontal, vencimiento, vencimiento, déjalo escribo, vencimiento. Y acá tenemos rendimiento, rendimiento, dibujaré la curva de rendimiento para tesorerías. Entonces bueno, los préstamos a corto plazo para... bueno primero voy a hacer aquí la curva de rendimiento, quizás se ve algo de esta forma. Entonces quizás la tasa de interés a corto plazo ya está bastante de... bastante cerca del cero. Aquí tenemos no sé qué porcentaje te gusta, 4%, supongamos 4%. Bueno, eso nos da una idea. Entonces esto es la curva de rendimiento para tesorerías. Y también se podría tener una curva de rendimiento para otras, otro tipo de deudas, quizás deuda corporativa triple A, son deudas muy seguras, o deudas corporativas percibidas, pero no son tan seguras como tesorerías de Estados Unidos. Entonces quizás su curva de rendimiento se vea algo de este estilo, algo así se ve su curva de rendimiento. Y bueno, supongamos que aquí está a 10 años esta deuda, ok, entonces esta diferencia entre esta deuda corporativa triple A y la tesorería, esa es la diferencia de rendimiento y quizás la Reserva Federal sea capaz de, por intervención primero imprimir dinero, normalmente compran deudas a corto plazo, pero quizás empiecen a comprar deudas de tesorería a largo plazo, porque quizás eso ayude la curva de rendimiento de tesorerías a que baje un poco, se ve algo de este estilo. Puede pasar que las deudas corporativas triple A no reaccionen y esta diferencia no se mantenga constante, quizás la diferencia se aumente, se ensancha, por así decirlo. Quizás estos son títulos con garantía hipotecaria de alta calificación, tengan una tasa de interés un poco más alta, puede ser. Y aunque las tasas de interés en tesorería se estén bajando mientras intentan, bueno, porque toda esta locura que está ocurriendo en la economía, la diferencia entre las tesorerías y los títulos con garantía hipotecaria o la diferencia entre tesorerías y las deudas corporativas triple A, eso aumenta la diferencia. Lo puedes ver como las tasas de interés en tesorerías disminuyendo mientras las otras deudas no lo siguen. Entonces lo que Ben Bernanke dice, miren, si estamos haciendo flexibilización cuantitativa, si estamos imprimiendo dinero y estamos usando ese dinero para comprar en la economía y estamos incrementando la cantidad de dinero que hay en la economía, pero el objetivo no es incrementar las reservas porque realmente no va a cambiar el comportamiento de los bancos. Lo que hacemos es salir a comprar cosas como títulos con garantía hipotecaria de alta calificación o cosas como papel comercial respaldado, deudas corporativas triple A, para que esas cosas, para que los intereses bajen. Obviamente, bueno, hay gente que puede estar dispuesta a pagar más por una cierta cantidad de deuda. Y bueno, entonces Bernanke, él se preocupa más por lo que termina estando en el lado de los activos en la hoja de balance. Ajá, ¿por qué? Porque toma dólares impresos, compra otras cosas, él pone títulos respaldados por hipotecas, por acá los pone, también pone deudas corporativas triple A por acá, o también quizás ponga algunos valores de tesorería a largo plazo. Gracias. 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 Gracias.